El escalón de cada noche, mirando a la luna, espero a que vuelva Nerviosito por ver su sonrisa, y oler esa risa que deja tu esencia Escucho sonar de tus tacones, y ya por la esquina llega mi alegría La última en que pienso cada noche, por quien me despierto cada día Te acompaño hasta el portal, oler, oler, oler Un ratito de pasión, en los que mi corazón, siento que se va a parar Y en lo que duro un cigarro, me da tiempo y bailar, como serán nuestras vidas Me imagino de mi mano, sentadita, afecta el mar, se me escapa una sonrisa Y una vez más, la luna me vuelve a mirar, y me dice bésala ya, pa' que no te la quite nadie Con lo que fui, con todo lo canaria que fui, y ahora sin ti no soy nada Y aquí me tienes loquito, en tu puerta sentadita, y tú, cami, 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 cami Mi novia morirá, y ya, pa' que no te la quite nadie